... Hans-Peter Zwicker, Sie kommen heute zu Ihrem ersten Länderspiel. Was bedeutet das für Sie, dass es ausgerechnet der Weltmeister Argentinien ist, hier in Córdoba? Es ist schwer zu sagen, aber im Prinzip ist das Spiel wie jeder Sander. Wie spielst du in der Meisterschaft? Der Fussball ist rund, man muss auch objektiv sein und es wird sehr schwer werden, dass wir hier ein positives Resultat bekommen können. ... 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 Argentina 3, Suiza 0, Valencia. Le decíamos, Valencia estaba jugando bien, entregó muy bien a Díaz, le pasa por atrás a Luque. Este entrega a Valencia y de allí, de una posición muy cerrada, convierte este nuevo tanto para la selección argentina. Defensivamente muy pobre el conjunto suizo y realmente un arquero que todavía, obsérvese, no sabe dónde cerrar realmente. Con el pie quiso desviar la trayectoria de esa pelota, pero buen trabajo en la salida de Valencia por el costado de Luque. Si bien facilitado un buen trabajo de la selección argentina. Maradona, buscando a Díaz, no por tres. El arquero Búrguener. Germán. Pedía Fister. El Sener. Último segundo, sí. La primera etapa. Maizel. Valencia. Mañana Rosario Central Racing. Aquí Maradona, engancha hacia adentro. Maradona otra vez. Le pegó Maradona. Gol. Gol. De Argentina, Maradona. Selección Argentina 4, selección de ficha 0, Diego Armando Maradona. Aquí le va a enganchar Maradona. Muy solo, muy libre. Toque hacia adentro y le da con el guante. El arquero se pega un porrazo. No sabía si tenía que ir para la mitad del arco o para el palo izquierdo. Podemos verlo otra vez. Aquí está. Enganche. Entre tres adversarios se la pone en el ángulo. El lado de nueve y el pibe, el pibe Sechi y yo. Ahí está Sechi, el 18. Ingresa. Aplausos. ¡Barbito! La barrera. Fister. Cerca a Bechley, el 2. Y Boteroz. Va Fister. Le pegó. Palo. Se salvó el arco. Bechley llega. Atención. Le pegó Bechley. Filiol. Le pegó muy bien en ese tiro libre. A donde se movió Filiol. Ahí tienen ustedes barrera de cinco hombres. El Chample. La pelota dada en el cabesaño. Ya había superado la oposición del arquero. Este retomó la línea de la pelota. Y aquí vemos conteniendo otra vez. Ahí está. Antes su marcador. Ludi. Fister. Fiscal de Ludi. Ahí llegó Ludi. Va al centro. Pasado atrás. El cabezazo. Filiol sobre el arco. Perfecto lo de Filiol. Realmente magnífico. Vamos a ver la jugada. El arquero tiene que ir a tapar el primer palo a riesgo de que el centro sea pasado o vaya hacia atrás. Fue pasado. Volvió rápidamente. Diego. Maradona. Bantuine. Cerca Díaz. Cerca Débole. Bantuine. Débole. Cerca Bantuín. Débole. Sigue Débole. Le pegó mal. Maizen. Atención. Débole. Sale el arquero. Le puede pegar. Le pegó. Cerca del palo. Y no se fue la pelota. Va Sechi. El arco solo estaba. Ahí Sechi. Buscando a quién. A Diego. No tocaron a Diego. Penal. Penal, dice el juez. Penal para Argentina. No lo entienden los jugadores de Suiza. El número cuatro. Egli. Se lo lleva por delante a Diego. Sucede que Diego provoca las infracciones. Y después, una vez que lo tocan, sale lanzado sobre uno de los contados. Ahí Pasarela. Cuatro a cero. El cuatro le acercó la pelota a Diego y se le entregó la mano. Va Pasarela. Le pegó. Gol. Gol. De Argentina. Pasarela de penal. Argentina cinco. Suiza cero. Debe observarse que únicamente los juicios han protestado en estas dos jugadas. Aquí Pasarela pone muy bien la pelota. Un arquero que cuando reacciona ya es absoluta y totalmente tarde. Les decía. Porque se han manejado con una gran disciplina, con una muy buena conducta, pese a haber sido fácilmente superados por una selección local. Y protestaron únicamente cuando el árbitro sancionó esas caídas espectaculares de Maradona, pues entendían que no habían cometido la falta. Begley. Sigue Begley. Filial. Cinco a cero. Barbás. Final del encuentro en Córdoba. La selección de Argentina le ganó a la selección de Suiza cinco a cero. Una pausa y enseguida volvemos. ¡Llamalo, llamalo! ¡Llamalo, llamalo! ¡Llamalo, llamalo! ¡Vamos! Esa chiquita... ¡Ay, la chiquitita era para él! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.